Bueno, estamos con Alberto Hortal, 0-3, superior a Osasuna, pero bueno, el equipo ha habido momentos en los que no le ha pedido la cara al partido, incluso ha tenido sus ocasiones, ¿no Alberto? Sí, sí, es verdad que en la primera parte hemos estado bastante bien. Creo que hemos tenido alguna ocasión para hacerle daño, pero sabemos que ante estos equipos, si perdona, al final ellos van a hacer mucho daño con las ocasiones que tengan. Sí, eso es lo que tenemos que llevarnos, una experiencia, el disfrutar del partido, es un premio para nosotros y para todos los orquinos y creo que así ha sido. Bueno, sabíamos que era un equipo que, claro, iba a crear muchas ocasiones, iba a intervenir más que en otros partidos en tercera división y bueno, en algunas está acertado y en otras pues ha sido gol. A pensar ya rápidamente lo que es el Liga, ¿no? A cambiar el chip y a pensar en lo que nos importa. Sí, estaba claro que esto es un premio y nuestro objetivo es el del fin de semana, el conseguir los tres puntos y alcanzar el liderazgo. ¿Puede pasar por tu la transacción de hoy? No, tenemos tres días para recuperar y creo que el equipo está en óptimas condiciones. Gracias. Gracias.